¿Cómo ves en ese momento de alianza que a pesar de los problemas empieza a ganar? Empieza a ganar y empieza a subir escalones en la tarde. Sí, como todos saben, Morita del Club, esta que pasa por un honor. Estamos pasando por días no muy fáciles que son para todos. A pesar de todo eso, estamos ahí dándole para que todo salga bien y vaya bien. ¿Tal vez ver a jugar a alguien como tú, en el caso de la Méndez, que lamentablemente alianza está fuera por lesión y Jordi Reines, es una motivación a los juveniles que vienen atrás afrontando ese torneo de reserva y ahorita la Libertadores? Sí, claro. Como ustedes ven, en la Copa de la Sub-20 también hay muchos chicos que están para que jueguen en la primera. Eso ya depende de cada uno y también del técnico. Para los juveniles, en tu caso, este torneo de promoción de reserva ha caído muy bien porque les permite tener esa continuidad futbolística que tal vez no la tienen en un torneo que no se vuelve desarrollado. No, sí, yo creo que eso sirve, 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 sirve mucho, ¿no? Porque si no fuera así, creo que, bueno, no salen cosas más, no salen muchos chicos, ¿no? Pero gracias, ¿no?, a todo eso, bueno, no, están que salen cada día chicos buenos, ¿no?, que están para que jueguen ya en la primera profesional. Tu oportunidad se dio, lamentablemente, a la elección de Ajwes. Estás poniendo en la cancha donde se pueden ver tus cualidades en el campo. No, sí, eso sí, gracias, ¿no?, se me dio, se me dio eso, ¿no?, y bueno, este, el profe, o sea, me dio, ¿no?, toda la, toda la confianza para, para estar ahí, ¿no?, en el, en el puesto y, bueno, gracias a, gracias a, a todos, ¿no?, que, bueno, las cosas que salen bien y, bueno, espero que sigan, que sigan así, nada más. ¿Una responsabilidad grande defender a una institución como Alianza Lima en un momento complicado, también, donde afronta el club? Complicada, complicada, claro, ¿no?, tú sabes que, atrás, ¿no?, tenemos, tenemos hinchas, ¿no?, que, cosas más que nos exigen, ¿no?, puntos, ¿no?, triunfos, ¿no?, pero, como te, como te digo, no, estamos ahí para, para darle, ¿no?, para darle, ¿no?, y para, cosas para sacar al club arriba, ¿no? Y ver el poder, también, que emigran, en el caso de, de Arroyo, cuando fue y era otro, que fue algo que era otro, ¿cuál es Alianza que, que está jugando en el exterior, eso los motiva, también, a ustedes, para dar su máximo esfuerzo y, también, ver la posibilidad de emigrar? No, sí, claro, sí, no, eso creo que, eso creo que, que pasa Cusama por cada, por cada uno, ¿no?, que, que solamente Cusama no, 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 no quiere estar acá, sino también quiere estar allá, jugando por allá afuera, ¿no?, donde, bueno, eso es lo que, lo que yo quiero, para, para, para mí, creo que, que también muchos chicos también quieren eso.